¿Qué es un equipo para serología? Es la persona que más nos ayuda siempre incansablemente en la cooperadora. Es un lavador de placas de ELISA, que es un equipo específico para hacer la serología en las bolsas de donantes de sangre. La serología son estudios que se hacen en forma obligatoria, por ley, para pesquisar lo que se llaman las infecciones transmisibles por transfusión. Es para pesquisar HIV, hepatitis, chagas, brucelosis, de forma tal que el producto manufacturado por nosotros sea un producto con un alto perfil de seguridad. Ese lavador lo teníamos agonizando ya en el hospital, así que, bueno, tenemos uno nuevo a partir de ahora y es una grata noticia para festejar el Día Nacional del Donante. Gracias. 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 Gracias.